¡Qué lindo canta! Si el niño es tan triste se contestará, y si el niño llora se consolará. La Virgen lo arrulla con su dulce mando, y un carmenadito le brinda su canto, y un carmenadito le brinda su canto. El canto en la cruz, nuestro reventor, hasta que le estira el viejo pavarito, cuantos sufren los santos de Cristo, y por eso encontró, y por eso encontró el carmenadito. El carmenadito cruzó el ancho bar, cruzando fronteras llegó hasta Belén, y le dijo al niño que aquí en Puerto Rico, todos los niños lo adoran también, todos los niños lo adoran también. El canto en la cruz, nuestro reventor, hasta que le estira el viejo pavarito, cuantos sufren los santos de Cristo, y por eso encontró, y por eso encontró, por el carmenadito. El canto en la cruz, nuestro reventor, hasta que le estira el viejo pavarito, cuantos sufren los santos de Cristo, y por eso encontró, y por eso encontró, y por eso encontró, por el carmenadito. El canto en su cauda, dice un carmenadito, cuando el pez o canta, es por no llorar, que con un muchachito las puertas le abrió, y a la libertad con el toro, y a la libertad con el toro. El canto en la cruz, nuestro reventor, hasta que le estira el viejo pavarito, cuantos sufren los santos de Cristo, y por eso encontró, el canto en la cruz, por eso encontró, y por eso encontró, el carmenadito. ¿Cómo se van las noches? Pensando y pensando que un día cercano tendrías que volver ¿Cómo se van las noches? Yo siempre esperando, rezando y rogando volvente a tener Y cuando te ruedas, ansiosa por verme Me hallaras perdido en el lugar Esas son las noches Que pasé llorando, implorando al cielo Ver que un día llegado ¡Suscríbete al canal! 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 Música Las blancas azucenas, los nardos y las rosas Y mi alma, muy triste y pesarosa A las flores quiero ocultar su amargo dolor Yo no quiero que las flores sepan Los tormentos que me dan la vida Si supieran lo que estoy sufriendo De pena morirían tan bien El silencio que están durmiendo Los nardos y las azucenas No quiero que sepan mis penas Porque si me ven llorando Morirán Porque si me ven llorando Morirán Tú eres la vida Tu vida dulce Llena de encantos y lucidez Tú me sostienes y me conduces Hacia la cumbre de tu altivez Tú eres constancia, yo soy paciencia Tú eres ternura, yo soy fiel Tú represento la independencia, yo simbolizo la libertad Tú ni él lo sabes que estoy enfermo Y en mi semblante y en mi semblante Y en mi semblante claro se ve ¿Qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma Y es tan penosa y es tan penosa Y es tan penosa mi situación Vamos ingrata No, no seas así Estando contigo me olvido de todo y de mí Parece que todo lo tengo teniéndote aquí Y no siento este mal que me amaría y que lleva conmigo Arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu pelo Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas que van por el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como una herida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!